Entre Ríos y Juan de Garay son dos avenidas del barrio Constitución, donde si usted circula por ahí va a poder ver un cráter de 4 metros de profundidad en el pavimento. Mire. Estaba desayunando en la estación de servicio que está acá, y escucho un estruendo a las 4, 4 y media de la mañana, pasa un camión que deja la marca de la frenada ahí, con el paragolpe, golpea el asfalto, el camionero. Se va, no para, no se queda, y veo que el asfalto empieza a desmoronarse, a caerse. Cuando me fijo adentro había como caños de agua, porque acá a 100 metros está Aiza, y el asfalto rompió todos los caños que están adentro. Y yo digo, ¿por qué el camionero hizo esto y se fue? Tenía que haber ayudado. Yo me quedé con la policía a desviar el tránsito, hasta que llevan más oficiales, para que no pasen los colectivos por acá, porque si no se iba a desmoronar. Y si se caía un auto adentro, ¿cómo lo iban a sacar? Estamos viendo qué pasó, aparentemente se vieron caños de Aiza, por eso se ha ido el pavimento. Y, digamos, ¿la tierra que estaba adentro se la llevó el agua? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué está vacío? Se la llevó el agua, se la llevó el agua, cuando se rompe el caño pasa esto. ¿Cuánto tiempo puede llegar a desmoronar el arreglo? Depende de Aiza. ¿Esto se puede seguir desmoronando? No, porque está vallado ahora. Está vallado. Pero depende que de Aiza corte el agua. No, es esclavacal. ¿Qué tipo de trabajo se hace? ¿Además de reparar los caños? ¿Cómo se rellena esto? Después va a cerrar Aiza, tendría que preguntarle a ellos. ¿Y por qué Aiza no llegó todavía? Esto ocurrió a las 4 y media de la mañana, más o menos. No sabría qué decirle eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.